En unos días es la fiesta más famosa de octubre, Halloween. El nombre de esta viene de la contracción de Al Hallows Eve, que en español significa Víspera de Todos los Santos, y se celebra el 31 de octubre. Es una celebración moderna que transformó la fiesta celta del fin del verano, y los romanos la tomaron de los celtas. Posteriormente, la iglesia pasó su festividad de Todos los Santos al 1 de noviembre. A su vez, los inmigrantes irlandeses llevaron sus tradiciones a Estados Unidos. Ahora Halloween se celebra sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, pero también en España y Latinoamérica. Actualmente se celebra como la Noche de Brujas, o la Noche de los Muertos. El uso de disfraces y máscaras viene de la traición celta, con el fin de ayuntar los espíritus malignos, pareciendo otro espíritu y pasando desapercibido. También se dice que ese día los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que no les perturbasen, la gente colocaba tantas velas como difuntos hubiera en la familia. Si faltaba alguna vela para un difunto, los espíritus se aparecían a su familia, haciéndoles vivir las peores pesadillas. El símbolo principal es el Jack O' Lantern, que es la calabaza tallada con cara de terror y una vela dentro. Surge a partir de la historia de Jack, un irlandés tacaño, malvado y borracho, quien burló al diablo para no ir al infierno. Pero cuando murió tuvo prohibida la entrada en el cielo, y en el infierno, condenado a vagar con una brasa que le había lanzado el demonio. Jack metió la brasa en un nabo que posteriormente se convirtió en una calabaza, y por ello se llama Jack el de la linterna. Las actividades típicas de Halloween son el truco o trato, donde los niños van disfrazados de puerta en puerta pidiendo golosinas. Es una traducción no literal del trick or treat. El truco o trick se refiere a un susto o a una broma que los niños harían a los dueños de la casa si no les dan dulces. El trato o treat se refiere a las golosinas que los niños piden en las casas. Esta tradición comenzó en el siglo XV, pero se popularizó en el siglo pasado. En México también suelen pedir la calaverita, que es un dulce con forma de calavera. Las bromas, las historias y películas de miedo también son un clásico de estería. Y si buscas disfraz, los de bruja, fantasma y zombie también son otro clásico. Aunque el del muñeco y payaso diabólico nunca fallan. Y si queréis pasar una tranquila noche de Halloween, os recomendamos no jugar en cementerios, ni invocar espíritus, porque es la noche en la que se une el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Y cualquier cosa puede ocurrir. Y hasta aquí.